Y por otra parte, la designada presidencial Doris Gutiérrez condenó y demandó que el Ministerio Público inicie una investigación de quiénes o qué institución permitió la publicación de un video que incentiva al odio, la violencia, la misoginia y el irrespeto contra el gobierno y la presidenta Xiomara Castro. Estamos en contra de cualquier tipo de violencia. Este tipo de violencia es muy censurable porque en lugar de invitar a la unidad y a la paz, invita a la apología del odio. Por lo tanto, nosotros también condenamos este tipo de publicaciones que se hacen. No sabemos de dónde vienen. Suponemos que pueden venir de algún sector de la oposición que tiene el gobierno de la presidenta Castro, pero queremos decirles que esta es la peor manera en que pueden criticar al gobierno. Creo que si son patriotas, si son altruistas, está bien que hagan críticas de algunas cosas que no les parece bien, pero también que hagan propuestas. Pero no incitar al odio y a la violencia porque esto es incluso en contra de la idiosincrasia del pueblo hondureño. Y no digamos la presidenta de la República que fue apoyada por 1.750.000 ciudadanos y ciudadanas hondureñas que votaron para que ella llegara a la primera magistratura de la nación. Es un acto de esta persona misógeno, generador de odio y nosotros como mujeres lo denunciamos públicamente que este tipo de acciones no deberían permitirse. Es más, deberían ser sancionadas porque van contra la dignidad y la honra de todas las mujeres de Honduras. Gracias.